Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Queremos darle la bienvenida, como siempre, a Honduras, a Guatemala y a El Salvador. Qué bueno tenerlos aquí en un tema tan interesante, tan importante como son las habilidades. Y es que este tema cobra mucha importancia al momento de desarrollar una competencia. Porque hemos llegado a entender que no son los contenidos lo importante aquí, sino que hay una mezcla de varios componentes que permiten el aprendizaje en los chicos. Así que para ello, en este día, les hemos traído una invitada muy especial que ya nos acompaña por aquí. Ustedes pueden verla en cámara. Voy a apagar por ahora la mía para que puedan ya empezar a conocer a la doctora Gabriela Púnez. Quiero contarles un poquito acerca de ella. Es hermana de El Salvador. Así que estamos muy contentos de tenerte por aquí, doctora. Muchas gracias. Quiero comentarles, bienvenida. Quiero comentarles que ella es doctora en medicina por la USAM, Universidad de El Salvador. Máster en diseño y gestión curricular por la Universidad de Valencia. Tiene un profesorado en ciencias naturales y música. Ampla experiencia docente en todos los niveles educativos. Y también es coach educativa editorial Santillana en El Salvador. Así que los dejo en muy buenas manos. Y estamos muy atentos a todas sus dudas. Adelante, Gabi. Bienvenida. Muchísimas gracias, Vane. De veras, un saludo especial para nuestros tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Y vamos a platicar sobre un tema muy interesante. El desarrollo de habilidades cognitivas y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es un tema realmente que es base en la innovación educativa de este siglo. Hemos tenido pues mucho trabajo a nivel curricular. Se está gestionando muchísimas más propuestas. Entonces, esperamos pues que sea un tema interesante. Y también invitarles a todos pues que puedan incluso buscar información o puedan interesarse en esta área que es muy linda. Como es la neuroeducación, la neurociencias. Y tomando esto como base para el desarrollo pues de las habilidades socioemocionales. Y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Entonces, dejo por acá. Les comparto en estos momentos una pequeña presentación que hemos elaborado para ustedes. Como guía, ¿verdad? Y estamos a sus órdenes. Cualquier duda, ¿verdad? Cualquier pregunta al final podemos platicar acerca de esto. Bueno, iniciamos. Comentarles, estimados invitados, que los requisitos intelectuales para el aprendizaje pues tenemos que tomarlos como un punto de partida. Como un inicio. Antes de hablar de cualquier desarrollo de habilidades. Y les traigo por acá un pequeño esbozo sobre la ficha número uno. Pues que nos planteó en su tiempo, hace dos años, en el 2018, la UNESCO, a través del Instituto Internacional de Planteamiento de la Educación. Pues identificaron en ese momento pues una serie de requisitos que son base para poder trabajar las habilidades en estos dos caminos. Tanto para los niños, adolescentes y jóvenes. Pues antes de iniciar en este proceso, comentarles pues que es muy importante tener en cuenta que en el proceso del aprendizaje debemos tomar en cuenta muchos aspectos básicos para que el niño o el joven se desarrolle muy bien. Es decir, esto puede ser la salud física como primer punto. Si no hay salud, no podemos tener un proceso de aprendizaje óptimo, ¿no? Ustedes lo saben por muchas razones. No solamente en los aspectos físicos, también en los aspectos pues de carácter emocional que también están involucrados, ¿verdad? Y todos estos procesos son importantes. La salud psicológica, la capacidad para superar obstáculos de parte de nuestros jóvenes y de los niños. A eso se le llama resiliencia. ¿Cómo están esos aspectos? Son básicos para que podamos desarrollar muy bien esas habilidades. Y pues tener un ambiente propicio en la educación para desarrollar ahora lo que se llama las competencias no cognitivas o socioemocionales y las características de la personalidad y las competencias cognitivas. Bueno, por ahí dirán, vamos a ver un poco ahí qué son las competencias, ¿verdad? Vamos a ver también cuál es ahora un enfoque moderno, ¿verdad? Que estamos relacionándolo con este desarrollo de habilidades. Pues tenemos aquí la asistencia regular también y el tiempo de estudio. Asistencia a nuestros jóvenes, asistencia a nuestros chicos. No pueden estar solos en un proceso de aprendizaje. Siempre tienen que estar acompañados ya sea de los padres de familia o de las personas pues que son sus familiares, su entorno, ¿no? Su hogar. Entonces fue un papel muy fundamental, como decía la Fundación Santillana, es un pilar de la educación, los familiares y los padres de familia en los aspectos de aprendizaje de sus hijos. La asistencia pues en eso consiste. La inclusividad a pesar de las desigualdades sociales que podamos tener en nuestros países, bueno, y en toda América Latina. Eso no es algo nuevo, pero sí debo de traerlo porque sobre todo en este momento de confinamiento en el cual estamos pues trabajando algunos un be learning en algunos países, en algo otros pues un modelo y learning totalmente, ¿no? Es decir, estamos trabajando desde casa todos los aspectos de aprendizaje, ya sean sesiones sincrónicas, estimados invitados o asincrónicas. Es decir, viéndonos ahorita o en el proceso del aprendizaje de todas las actividades que están dejando ustedes como maestros. Entonces esto es importante, estimados también profesores, que tengamos de base, ¿no? Tenemos que reflexionar en estos aspectos y la equidad, ¿verdad? La igualdad que siempre buscamos para desarrollar todos los aspectos de aprendizaje. Los programas siempre comunitarios de la educación pues están pues relacionándose en esto, ¿no? Entonces en cuanto a las habilidades a desarrollar para adquirir competencias para la vida. Vamos a ver los términos que significan las competencias, pero pongo unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Las habilidades que yo tengo que desarrollar como persona, mis estudiantes, los alumnos, mis hijos, ¿verdad? La atención, por ejemplo, es uno de los aspectos que debemos nosotros que educar. Es decir, podemos regularla, la atención podemos trabajarla, podemos entrenarla para efectos de aprender. La memoria es otro de los grandes aspectos de habilidad que hay que desarrollar, que hay que entrenar, la percepción, utilizando nuestros cinco sentidos para un foco, un proceso de aprendizaje y el desarrollo corporal, ¿verdad? Y motor que son unos ejemplos de habilidades. Bueno, iniciamos después de esta introducción, este tema y comentarle qué es una competencia educativa. Bueno, viene del latín competere, ¿verdad? Que es la preposición cum y el verbo peto, específicamente lo que corresponde en esta área para comprender que una persona debe hacer un trabajo con mucha responsabilidad, ¿no? Cómo yo me preparo para ser idóneo en una área, un oficio, un trabajo en mis estudios. Y a eso se le llama adquirir una competencia. Hay otra parte del griego, de la competencia, de la etimología de la palabra, que va por otro lado, ¿verdad? Ya es una cuestión ya de una competencia, podríamos decir, olímpica u otro tipo de connotación de la palabra. Pero en este caso, tomamos que esta sería la palabra que vamos a relacionar. Entonces, nuestro doctor, nuestro maestro García Fraile decía, junto al maestro Tobón, ¿verdad? En el año 2010, y lo tomo como la presentación de un concepto actualizado desde el enfoque socioformativo. Bueno, después, pues, de los enfoques que hemos venido trabajando en nuestros países a nivel curricular, como puede ser el funcional, bueno, una mezcla, ¿verdad? Y depende de cada país. Pero, pues, acá traslado esta definición de competencia según el enfoque socioformativo de García Fraile, pues, nos dice, son actuaciones. Las competencias son actuaciones, son acciones integrales para analizar y resolver problemas del contexto, del contexto, de la vida, con idoneidad y compromiso ético. Lo que nosotros estamos buscando en una competencia es ser integrales, integrales en los procesos de aprendizaje, integrales en la vida, y, sobre todo, adquiriendo un compromiso y responsabilidad ética, que es la que nos ha faltado muchísimo, incluso, a lo largo de todos los procesos educativos en las décadas atrás, ya que nos hemos enfocado a veces en ciertos marcos curriculares funcionalistas, en donde veíamos esa parte socioemocional, actitudinal, un poco, digamos, como relleno en algunos casos, ¿no? Pero no profundizábamos mucho en adquirir ese compromiso ético. Y esto es muy importante en cualquier desarrollo de la vida, en campos diversos, ¿no? En profesionales, en la empresa, en la educación, en la salud, en la política, en muchas áreas, el compromiso ético y la responsabilidad es algo, pues, que es parte de la competencia. Esto, pues, lo trasladamos a diferentes contextos de la vida, a escenarios, y esto lo traducimos en tres momentos del aprendizaje. El saber conocer, el aprender contenidos, el conocer algunas temáticas, en desarrollar las habilidades a partir del conocimiento y, sobre todo, el saber ser. Es decir, incluir todos esos aspectos de conocimiento, de habilidades y de compromiso ético en el yo, ¿no? En lo que yo soy, en cómo yo me comporto, en cómo yo me proyecto ante los demás y ante la vida. Eso es el saber ser. Pues, entonces, tocamos las dimensiones y saberes de las competencias. Tenemos estos tres escenarios, estos tres momentos de la vida para aprender el saber ser, conocer y el saber hacer. Y ya entramos en unas dimensiones del aprendizaje, donde ya venimos a hablar acá de dimensiones socio-afectivas, de adquirir habilidades socio-emocionales. Ya vamos también conociendo sobre la dimensión actuacional, ya dónde voy a ejercer mi acción, mi habilidad, mi técnica, mi procedimiento, y, pues, la dimensión cognitiva, que es el inicio del marco del aprendizaje, ¿verdad? Las habilidades cognitivas. Es decir, el conocimiento, las temáticas que yo puedo adquirir a través de un medio de información, sea la televisión, sea en mis libros, sea el maestro, sea alguna actividad, donde yo voy a adquirir esa información de la temática para poder desarrollar y tener ese cambio de aprendizaje en mi ser. Y en este esquema podemos plasmar la formación integral de un ser humano, un proyecto ético de vida que nos hace crecer cada día, que nos permite aprender todos los días, que nos permite desarrollarnos todos los días. Y esto, pues, los autores están abajo siempre en el enfoque socio-formativo. Pero me voy a otra área y fíjense que quiero traerles acá una pequeña reflexión sobre el triángulo del aprendizaje. ¿Qué autor nos habla sobre esto? Bueno, quiero comentarles que en el desarrollo de las habilidades tenemos a un director pedagogo muy reconocido, que es el doctor Isauro Blanco, en el cual nos plantea un triángulo del aprendizaje, un triángulo equilibrado, donde denota tres factores importantes en el momento del aprendizaje. Y esos son los factores socioemocionales, los factores fisioneurológicos y los factores cognitivos. Ambos son un equilibrio, ambos deben de estar presentes para llevar un buen aprendizaje de la vida. Y esto nos lo había planteado el doctor y nos dice que estos tres elementos tienen el mismo peso, no vale uno más que el otro. No es más importante el saber conocer, quizás, o las competencias cognitivas que las emocionales, o quizás los aspectos neurofisiológicos. No, todos tienen que estar en equilibrio para que podamos ser unas personas integrales y poder adquirir competencias, ¿verdad? Aprendizajes constantes. Esto es necesario. Y, bueno, se encuentran integradas, ¿verdad? Y muy coordinadas. Los contenidos académicos, como hemos venido trabajando en los modelos curriculares anteriores, inclusive en el siglo XX, ahora, en el siglo XXI, no son clave para el aprendizaje. Sabemos que son la base para partir del conocimiento, ¿verdad? Para adquirir las habilidades intelectuales y sociales, pero no es la base. Lo que nosotros buscamos ahora es desarrollar ese aprendizaje a través del conocimiento pleno, de la integración, podríamos llamar, del ejercicio metacognitivo. Entonces, el alumno se convierte ya en un ser y todos los seres humanos somos complejos. Desde esa complejidad nosotros empezamos a trabajar el constructo del aprendizaje. Debemos de atender incluso estos constructos de forma integral para que podamos partir de allí sobre el aprendizaje y el entrenamiento de habilidades. Bueno, estos factores entrando, podrían decir, bueno, ¿y cuáles son los factores cognitivos? ¿Cuáles son los factores socioemocionales de esa pirámide o los fisioneurologicos? Bueno, los cognitivos son la inteligencia, la capacidad de síntesis que podemos ir desarrollando a lo largo de la vida, ¿verdad? La reflexión, el juicio crítico, la creatividad en la expresión artística, que esta parte de la creatividad es realmente un concepto, una palabra que se usa mucho siempre en la creación artística, en la expresión artística y la solución de problemas de cualquier disciplina del conocimiento. A eso se le llaman los factores cognitivos. Esto, cada uno de estos elementos son elementos que lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida y lo podemos entrenar. En el caso del factor socioemocional, bueno, su centro de control, como ustedes lo saben, neurológicamente está en el sistema límbico. Esto nos condiciona la capacidad del pensamiento del ser humano, entre factores que se enfocan en dos elementos. Uno es la autodisciplina y el equilibrio emocional, es decir, aprendemos a lo largo del tiempo la disciplina, la autodisciplina, hábitos, ¿verdad? Y no solamente hábitos, sino que ciertos elementos a cumplir para poder llegar a metas en la vida. Y el equilibrio emocional, pues, es otra área de la educación en el cual entra esta pirámide, ¿no? Cuando nuestros chicos aprenden, ¿verdad? Muchas veces no solamente incluye los aspectos cognitivos, sino que también están aprendiendo esa educación emocional, esa autorregulación emocional. Y esto es muy importante ya que va, pues, en un momento integral con los aspectos cognitivos. Y, por último, nos dice el doctor Isauro, es acerca de los factores fisioneurológicos. Entonces, ¿en qué consiste en eso? Bueno, estos son los factores que inciden en el momento del aprendizaje y también que inciden en la vida de todo ser humano. Por ejemplo, tener una alimentación adecuada, tener un estado de salud óptima, es decir, una buena visión. Nuestros hijos tienen buena visión. Nuestros estudiantes tienen buena visión. Un buen canal auditivo. ¿Verdad? Tenemos un buen desarrollo motor, un buen desarrollo kinestésico, dormimos bien, tenemos un excelente descanso, una excelente recreación o actividad. Entonces, a estos elementos se le llaman factores fisioneurológicos. Como ven, todos son integrales. Debemos de buscar esta meta, ¿verdad? Para aprender y desarrollar habilidades. Entonces, en esto consiste. Entonces, en la ponencia ahora, pues, aquí estamos trabajando, ¿verdad? Las habilidades cognitivas. ¿Qué son, en concepto, las habilidades cognitivas? Bueno, son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es el estudio, bueno, que nuestros estudiantes, ¿verdad? Y ustedes como maestros a los que nos están sintonizando, podamos transmitir, ¿verdad? Esos conocimientos, esas temáticas. La idea es que nuestro estudiante integre todas estas habilidades que yo mencioné en un inicio para que esta información sea procesada y pueda ser utilizada para un fin. ¿Verdad? Esa es la meta. Las habilidades cognitivas, pues, están implicadas en el aprendizaje y en las diversas formas. Los pensamientos que, pues, están involucrados en esto a nivel de educación es el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, ¿verdad? Estas habilidades se van desarrollando poco a poco. Y esto es parte de las habilidades cognitivas. Puedo entrar en más detalle en el caso del pensamiento lógico verbal, pensamiento lógico matemático, pensamiento creativo. En el caso de la expresión artística, pensamiento crítico, en el área del desarrollo de las habilidades humanísticas, ¿no? Ante argumentaciones sobre la vida, sobre temáticas de la vida. Entonces, esto nos define, pues, la Universidad Incluso de Juárez, de Tabasco, qué son las habilidades cognitivas. Les comparto por acá, entonces, qué son las habilidades socioemocionales. Esto nos hace una referencia a la capacidad que un estudiante, que una persona puede tener al ejecutar una conducta. Esa capacidad de intercambio de resultados favorables, es decir, del comportamiento, las actitudes que yo tengo ante la vida. Y ya puede expresarse, inclusive, estimados, en diferentes tipos de expresiones y de comportamientos en la sociedad. Por ejemplo, el comportamiento empático ante otras personas, la respuesta asertiva ante diferentes tipos de circunstancias de la vida. Asertiva es de qué manera yo voy a responder, que sea una manera correcta, ¿no? Ante una situación de la vida, el control de la ira y otras cosas. Entonces, a esto le llaman, pues, en definición, de parte de River y Escalante, las habilidades socioemocionales. Entonces, les he traído por acá, les comparto un par de habilidades cognitivas y socioemocionales. Aquí hay muchísimas más, ¿verdad? Habilidades que desarrollar. Pero nuestros chicos y nuestros niños deben de desarrollar este tipo de habilidades. Toda nuestra orientación educativa, nuestra fuerza, nuestra acción educativa, debe de girar en torno al desarrollo de las habilidades. Es decir, esto nos va a permitir adquirir mejor nivel de aprendizaje. Y tenemos acá algunas habilidades cognitivas, por ejemplo, la atención, la memoria, el razonamiento, la capacidad de asociación, por ejemplo. La flexibilidad cognitiva es algo muy importante. Esa capacidad que puede tener un estudiante de adquirir diferentes tipos de aprendizaje en diferentes disciplinas del conocimiento, tanto en el área científica como en el área humanística o en otras áreas, como por ejemplo las artísticas, la creatividad, el pensamiento lateral. Es decir, ¿de cuántas maneras yo puedo resolver una situación de la vida? ¿De cuántos caminos puedo yo imaginar primero, analizar primero y responder ante eso mismo? Entonces, a eso se le llama el desarrollo del pensamiento lateral, la percepción de la vida, del mundo, de la sociedad, la interpretación de las situaciones, el lenguaje que aquí abarca incluso la comprensión lectora, la escritura y varias cosas. Y la metacognición de las habilidades cognitivas se refiere a la autoconciencia de mi propio aprendizaje. ¿Cómo yo aprendo? ¿De qué manera? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué necesito aprender más? Y esos aspectos. En el caso de las habilidades socioemocionales, pues tenemos la autoconciencia, ¿cómo yo me conozco a mí misma? La motivación intrínseca, es decir, otro tipo de habilidad que hay que desarrollar. ¿Qué es eso de la motivación intrínseca? Bueno, que si yo tengo desarrollado esa parte que no necesito estar, digamos, supervisada para poder hacer alguna acción, sino que yo la hago automáticamente de manera autónoma, de mí salen muchas cosas. No me motiva mucho el premio o el castigo, sino que llevo unos valores muy interiorizados. A eso se le llama motivación intrínseca y hay niveles que hay que desarrollar. La empatía no solamente es ponerse en el lugar del otro, sino que la empatía permite un conocimiento profundo de la otra persona para poderle entender mejor y poder convivir mejor. La inhibición y gestión de la conducta es algo muy importante, sobre todo en las funciones ejecutivas que vamos a hablar más adelante. Y la metacognición, ¿verdad? La metacognición emocional, también la autoconciencia de las emociones que podamos tener. Solidaridad, liderazgo, toma decisiones e interés colectivo. Todas estas habilidades, déjenme decirles que se las menciono, porque esto es un inicio, pero para cada UDNA hay un entrenamiento, para cada habilidad hay una manera de resolver y de crecer en esto. Y esto nos permite abrirnos en el campo de la vida muchas oportunidades y crecer como personas. Entonces, cada una es un tema para desarrollar. Cada una es una estrategia de aula para hacer y trabajar con nuestros estudiantes, para desarrollar liderazgo, solidaridad, toma de decisiones, interés colectivo, no solamente individual, sino que ya mis intereses trascienden y mi motivación por la vida trasciende por el interés colectivo. Entonces, todo esto es un entrenamiento que vamos haciendo. Si se fijan, esto es un poco más allá de ir a solo una memorización de algún contenido. Esto va más allá, trasciende el aprendizaje. Y es lo que buscamos con las competencias y el desarrollo de las habilidades en los currículos actuales. Pues entonces, paso al proceso de entrenamiento de habilidades. ¿Qué es el entrenamiento de habilidades? Bueno, estimados invitados, esto es, digamos, una manera, ¿cómo podría planteárselas? Es una manera general que ustedes pueden conocer para realizarlos, ¿no? Para pensar cómo yo entreno las habilidades cognitivas, cómo yo entreno las habilidades socioemocionales. Bueno, si me pongo a pensar cómo yo puedo entrenar las habilidades cognitivas. Bueno, tengo que establecer procesos de entrenamiento o programas que me desarrollen habilidades de razonamiento, por ejemplo, lógico-verbal, a través del entrenamiento a la lectura, por ejemplo, que a lo largo de las sesiones anteriores han hablado muy bien, ¿no? De cómo entrenar la lectura, cómo nosotros acercarnos a ese proceso. Entonces, ahí también entran ya procesos de interpretación, incluso de producción textual, ¿verdad? Hablamos también de habilidades de razonamiento lógico-matemático. Esta es otra de las áreas de entrenamiento cognitivo. Habilidades básicas de lectura, desarrollo de los estilos de aprendizaje. En el caso de los estilos de aprendizaje, pues hay diversas posturas ahora, ¿verdad? De que, pues ya no nuestros estudiantes son más visuales, algunos más kinestésicos, más auditivos, es decir, sus canales de aprendizaje por el oído, por la visión, por los ojos, ¿verdad? Por el estímulo visual o por estar haciendo trabajos, actividades que le permitan aprender. Hay algunos teóricos en los últimos tiempos, pues que nos dicen que todos tenemos la capacidad para desarrollar todos los estilos de aprendizaje. Todo depende de nuestro estímulo y de nuestro tiempo para poder desarrollar todos los canales de información. Entonces, el foco de atención es otro, ¿verdad? Que se entrena mucho. El foco de atención único, ¿verdad? Aquellos que tienen mucha tendencia de atención nada más en un solo canal, ¿verdad? O múltiple, la tendencia intelectual abstracta o concreta. Es algo muy importante que debemos de trabajar, pero primeramente que debemos de conocer. Quiero decirles que antes de hablar del entrenamiento de habilidades, existe una parte muy fundamental en esto, que es el diagnóstico de entrenamiento de habilidades. Cuando nosotros tenemos programas que nos diagnostican cómo están en todas estas habilidades, nosotros podemos hacer una interpretación más fidedigna para tomar estrategias de desarrollo, de entrenamiento y posteriormente del entrenamiento, pues, observar los resultados en nuestros estudiantes. Entonces, todo esto, pues, forma parte de un proceso, ¿verdad? Entonces, hablamos igual de las habilidades emocionales. Se tienen que entrenar, por ejemplo, la emotividad, el ritmo de vida, si es acelerado, si es un poco más tranquilo, liderazgo, los diferentes tipos de liderazgo que podemos identificar en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, las tendencias personales emocionales, cómo están los niveles de agresividad o victimización que todos podemos tener, pero tenemos diferentes tipos de niveles, el enfoque intelectual, siempre con la tendencia más abstracta, más imaginativa y más de argumentación a la concreta, ¿verdad? También en el caso de la concreta, y eso nos va a poder incluso conocernos mejor y reconocer de qué manera yo puedo orientar mi aprendizaje para incluso establecer alguna tendencia intelectual en los aspectos cognitivos, es decir, alguna disciplina por aprender en especial. El coeficiente de adversidad significa, estimados, qué tanto yo puedo responder ante la vida, ante alguna problemática, ante alguna situación, como dice la palabra adversa. ¿Cómo está mi coeficiente? ¿Cómo puedo responder ante ciertas situaciones? La versión introspectiva o muy extrovertiva de mí, ¿verdad? Eso se refiere a la versión. La introspección o soy una persona muy extrovertida. La autonomía en la vida, ¿verdad? Hay diferentes tipos de niveles y la responsividad, es decir, de qué manera yo respondo ante ciertas situaciones. Cada una de estas, y son algunas, porque hay muchísimas más, se tienen que diagnosticar en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, para posteriormente entrenarlos. Si nosotros nos enfocamos en entrenar esto, el desarrollo del aprendizaje de cualquier disciplina, estimados invitados, de cualquiera, sea el área científica, sean las ciencias naturales, sean las ciencias sociales, sea la música, expresión artística, sea la danza, sea el teatro. Todos esos aspectos nos van a ayudar muchísimo entrenando esto para adquirir esos logros de aprendizaje que queremos en las diferentes disciplinas. Y no me enfoco en una especial, sino que en toda la gama del conocimiento que existe en la Tierra, ¿no? Pero nos enfocamos ahora en el aprendizaje, en el desarrollo de esto, como un proceso fundamental. Y todo esto va igual concatenado con los procesos de evaluación, ¿verdad? Que es otra área, en el caso de nosotros los docentes, que tenemos que tener muy en cuenta, con mucha responsabilidad para poder evaluar las habilidades de acuerdo a lo que nos están pidiendo, pues, nuestros programas. Tenemos también el entrenamiento de habilidades, fíjense, los factores neurofisiológicos podrán decir, bueno, y tenemos que hacer un diagnóstico de mi visión, sí, de cómo ven mis hijos, por ejemplo, si hay problemas visuales, si hay problemas auditivos, si cómo está el desarrollo motor, ¿verdad? Su desarrollo físico, movimiento, equilibrio, el desarrollo de sus capacidades de pensamiento neurológicas, su nutrición, si es adecuada, si son dietas muy basadas en carbohidratos, ¿verdad? Muy pesadas, un poco de aporte nutritivo y más calórico, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho también con los aspectos del aprendizaje. Cada una de estas cosas, de estos factores estimados, es un tiempo de charla, ¿verdad? Yo lo dejo nada más para que podamos reflexionar en esto, el descanso y el sueño de mis hijos, de mis estudiantes, la actividad física y la diversión y el ocio tienen un propósito también sano. Entonces, todos estos aspectos a considerar, tenemos que diagnosticarlos, saber cómo están, tenemos que entrenarlos y tenemos que irlos mejorando con el tiempo para que podamos tener un desarrollo óptimo del aprendizaje y ser personas también muy competentes en el área profesional, o en el área laboral, ¿no? Entonces, tenemos por acá las técnicas y disciplinas que pueden desarrollar estas habilidades. Quiero dar este enfoque, de verdad, con mucho cariño, incluso a nuestros maestros y a nuestro personal que trabaja la expresión artística, que trabaja el deporte, que trabaja las actividades de ocio, incluso productivas, que incluso están liderando proyecciones sociales en donde los niños pueden desarrollarse. Estas son las técnicas y las disciplinas que pueden ayudarnos a desarrollar de manera integral estas habilidades aparte de entrenar. ¿Por qué? Porque en sí esta disciplina entrenan estas habilidades. Por lo que podemos ver, esto no es una cuestión, estimados invitados, de un currículo opcional que tiene que estar como opción para desarrollar un aprendizaje. Si nos queda tiempo, podríamos decirlo. Este es un compromiso que yo tengo también como educadora en estos aspectos, en decir que no es una opción extra, que no es una cuestión extracurricular, sino que es una opción fundamental para el aprendizaje, inclusive de cualquier disciplina que tradicionalmente, que clásicamente podemos desarrollar. Por ejemplo, puede ser la medicina. Es algo clásico, un estudio clásico. Pero para ser un buen médico, tiene que haberse desarrollado muchas otras áreas, ¿no? Haber tenido otras habilidades. Para ser un buen ingeniero, tiene que haber desarrollado muchas habilidades. Y es ahí donde nuestros alumnos se frustran, donde nuestros hijos se frustran y no es porque no sean capaces para ciertas áreas. Lo que pasa es que no les dimos las herramientas para desarrollar, para desarrollarse en una disciplina X, ¿no? Cualquiera. Sino porque no les dimos esos insumos, esa materia prima. Y eso son las habilidades. Es lo que quiero dejarles en esta tarde. Las habilidades es el centro de cualquier aprendizaje, el entrenamiento. Y sobre todo, estimados en el área de la primaria, ¿verdad? Porque en este momento de la vida está la gran reorganización cerebral. Inclusive, hay una muy, muy importante entre el nacimiento y los tres años. La gran reorganización neurosináptica, ¿verdad? Y todo lo que se está dando en el cerebro es muy importante. Mientras más estimulación, mientras más ambientes de aprendizaje haya, mientras más disciplinas iniciales, pueden ayudar muchísimo para el desarrollo de estas habilidades. Estas habilidades, dentro de estas disciplinas, nos ayudan mucho a desarrollarnos en aspectos más, podríamos decir, de altas capacidades en otros tipos de disciplina. Tenemos acá los juegos de mesa, los deportes, todas las expresiones artísticas, los juegos, las prácticas especializadas, los casos prácticos para la educación de las emociones, dentro del aula, dentro de la familia, y los juegos de roles sociales para el aprendizaje en diferentes tipos de grupos sociales, ¿no? Que podemos, se me viene a la mente como los scouts, ¿verdad? Grupos sociales, incluso religiosos, espirituales, o de algún propósito social, altruismo, ¿verdad? Todos estos aspectos son importantes para el desarrollo de las habilidades. Mientras más temprano se desarrollan, es mucho mejor para ser, pues, aspectos integrales, ¿no? Después. Entonces, esto me va a conducir a un reto curricular para el siglo XXI. Si se fijan, el modelo curricular que se propone hoy en día, en la actualidad, responde no tanto a un modelo educativo clásico, ¿verdad? Sino que en modelos basados en la formación de competencias. ¿Y cómo yo formo, entonces, las competencias? Entrenando habilidades. Ese es el mensaje de esta tarde. ¿Cómo las entreno? Hay programas de entrenamiento de habilidades. ¿Cómo yo fomento ese entrenamiento de habilidades? Están todas las expresiones artísticas, están todos los grupos sociales, como se los mencionaba antes, como algo fundamental para que esto vaya caminando, ¿no? Entonces, eso nos decía en Bessin, en el 2017, el modelo que prima es este, ¿verdad? Ya no es el valor del contenido en sí, sino que los procesos y el saber ser, ¿no? Cómo responder ante el contexto, la vida. Y aquí tenemos un ejemplo que les dejo. Acá, por ejemplo, el marco de referencial del paradigma curricular. Vean acá. Esto es algo, pues, como un ejemplo, el proyecto Tuning, a mí me llamó mucho la atención porque es un proyecto, fíjense, curricular que planteaba ya habilidades para trabajar en el aula, ¿verdad? Ya competencias instrumentales, ya hablábamos de conocimientos necesarios, pero también habilidades básicas bajo ordenadores, gestión de la información, incluyendo incluso tecnología, competencias interpersonales, sociales, ¿verdad? Ya trabajo en equipo, capacidad crítica y autocrítica, cómo ser un crítico agudo, ¿verdad? Y también aceptar la crítica es algo muy importante, la capacidad de trabajar de manera interdisciplinar, no solamente con mi gremio, con mi grupo de trabajo, con mis profesiones, sino que en diferentes tipos de rubros me puedo mover. Si mis estudiantes aprenden eso, mis hijos logran eso, es un entrenamiento que se ha llevado de la vida. Mientras más círculos sociales tengan, mientras más disciplinas manejen, estas competencias se van formando incluso de manera regular, casi al dedillo, que podríamos decir, ¿no? Y la apreciación de la diversidad multicultural, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, este es un proyecto, no voy a entrar en detalles, pero que ya responden a los marcos actuales. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los aspectos relacionados al aprendizaje del ser humano. Pues, comentarles que estos son aspectos muy importantes fisioneurologicos de todo ser humano y aquí nos vamos en dos elementos importantes, estimados. Uno es el aprendizaje y la memoria. Estos son funciones superiores fundamentales que nos permiten adaptar al medio y adaptarnos al medio y construir nuestra historia, incluso como personas únicas y nuestra historia en este mundo y nuestro camino, ¿no? Entonces, decía un autor, la vida sin memoria no es vida, ¿no? No recordamos nada, no tenemos pasado. Así como la inteligencia sin la capacidad de expresarlo, sin la capacidad de dar a entender algo, pues, también como que nos queda como vacío, ¿no? Entonces, esto es como tener algo, un contenido o alguna temática, algo de la vida, pero no tengo una habilidad a desarrollar. Entonces, es importante estos dos elementos. El resto de las funciones cognitivas no tuvieran sentido si el cerebro, imagínense, perdiera la capacidad para recuperar aquellos elementos, ¿no? O sea, la memoria. Entonces, me trae a decir que en este mismo sentido, la humanidad se ha dedicado a diseñar y ejecutar actividades de acondicionamiento y entrenamiento constantes. Esto va a permitir optimizar un desempeño en las acciones que requieren poner una ejecución de las valencias físicas, le llaman la autor. Las capacidades mentales como funciones susceptibles de mejoramiento continuo. y les traigo nada más una mención que existen dos tipos de memoria, la explícita y la implícita que hay que entrenar, que tenemos que ver, que tienen que ver mucho no solamente con la literatura, el aprendizaje, la lectura, sino que también con el entrenamiento numérico, ¿verdad? Con la aritmética, sobre todo en el inicio de la primaria, para posteriormente la álgebra, como vamos incluyendo, ¿verdad? Hasta integrales, si quieren, o en los despejes de la física, pero igual, hay una memoria explícita, ¿verdad? Esto es importante a tener en cuenta que es la memoria explícita, no es más que el conocimiento almacenado como memoria, ¿verdad? Que nos da un procesamiento de áreas. Incluso la memoria explícita hace una asociación en diferentes tipos de estímulos de información que llegan. Están detallados ahí, esos son aspectos anatómicos que no voy a entrar en mucho detalle, pero está involucrada el área prefrontal del cerebro, el área límbica, vean que está asociado incluso las funciones inhibitorias de mi comportamiento en el área prefrontal, en la función emocional, vean cómo se asocia, ¿verdad? El parietoxípto temporal también de la corteza, información visual, información auditiva, somática. Recuerden que en el estímulo neurológico la información llega, se procesa en el cerebro y siempre hay pues una reacción, ¿verdad? Eso es siempre así y entonces en todo proceso de aprendizaje lo vemos. En el caso de la memoria implícita, esto no depende directamente de los procesos conscientes, sino que ya son procesos, fíjense, más automáticos, podríamos decírselos en palabras más sencillas. por ejemplo, se me ocurre a mí el hecho de la conducción de un carro, ¿no? De un vehículo, de un coche, ¿verdad? Es un proceso automático, ya está en la memoria, lo aprendimos, es un proceso, digamos, mecánico. Entonces, hay diferentes tipos de memoria que las vamos entrenando a lo largo, ¿verdad? Les muestro un poco ahí en el cerebro cuáles son las áreas involucradas para el desarrollo de la memoria explícita e implícita. Por ejemplo, el área prefrontal en el caso de la explícita, trasladada la información incluso al hipocampo, la memoria motora y también otras características como la implícita, ¿no? Como ven, el cerebro tiene un mapeo muy específico de las áreas que se van a desarrollar. Nada más tener en cuenta esta tarde y comentarles sobre los factores que distorsionan en el aprendizaje. También tengo que decirlo en esta tarde, ¿no? Y sí me gusta hablar de esto porque si todo está muy bien, si vamos desarrollando las habilidades, si vamos inclusive teniendo esos factores neurofisiológicos como la salud, la salud mental muy bien desarrollada, pero aquí juega otro factor que es el ambiente externo y ya entran otros factores distorsionadores, así se le llama, del aprendizaje. ¿Y esto qué significa? Bueno, que hay elementos externos en el ambiente que nos pueden distorsionar el canal del aprendizaje aún tratando de desarrollar todas las habilidades y estas pueden ser, por ejemplo, la excesiva cantidad de información a la cual nuestros hijos, nuestros estudiantes están expuestos a través de la tecnología. La sobreexposición a la tecnología es un problema ahora en día a niveles digamos consultivos que duran horas, ¿verdad? Frente a un dispositivo tecnológico y esto ocasiona una sobreactivación cerebral que puede darnos pues unos trastornos posteriores, por ejemplo, irregularidades de sueño o mecanismos de estrés crónico en nuestros estudiantes, en nuestros hijos que no permiten llevar una vida normal, que también distorsionan igual todo proceso de aprendizaje. El doctor Isauro Blanco nos comentaba que los niños deben de utilizar los dispositivos tecnológicos bajo la supervisión familiar en un rango hasta los seis o siete años, antes no, para evitar la distorsión en el desarrollo neurológico y motor de nuestros chicos, es decir, que estén ya expuestos a estos dispositivos hasta los seis o siete años. Los rangos de exposición tecnológica incluso por edades van entre los 20 o 30 minutos al día a la hora y varía posteriormente dependiendo de la edad. Entonces, estos son factores que ahora en esta edad de la información, de la informática, de la internalización, incluso incluso en los currículos globales, estamos expuestos a muchas cosas, la vida y todo esto tenemos que tomarlo en cuenta porque son factores que sí nos da una sobreestimulación cerebral, un mecanismo de estrés que nuestros niños están viviendo hoy en día. Entonces, tenemos que dosificar las horas y tenemos que ponerle atención a este tipo de situaciones. La sobreestimulación cerebral tiene un proceso fisiológico en el cerebro, entra la información a nivel visual y esto hace que se desencadena una cascada hormonal incluso de activación que dura horas y que puede afectar. El doctor Isauro hablaba incluso hace poco en una ponencia que teníamos que inclusive en algunos la afectación o la hiperestimulación visual a la cual están sometidos nuestros hijos por muchas horas hace que no concilien el sueño y hacen incluso que presenten comportamientos que pueden confundirse con chicos hiperactivos con el síndrome de estar hiperactivo y esto pues porque realmente se desencadena una serie de estímulos hormonales como los que pueden ustedes apreciar y que terminan un estrés crónico que incluso pueden dar unos falsos diagnósticos que tenemos que tomar en cuenta hay implicaciones en el aula esto hace que el cuerpo pues tenga que en un momento relajarse después de esa cronicidad de estrés al cual está sometido y entramos en un estado depresivo al cual algunos le llaman estado docente burnout es decir que ya el interés social se pierde que el interés por la vida también se pierde tenemos emociones negativas emociones contrarias entonces esto son situaciones que debemos de tomar en cuenta y siguiendo con esta ponencia pues tenemos acá las funciones ejecutivas esto es otro área muy importante fíjense que los niños lo van desarrollando pues desde que nacen y el cerebro está en constante maduración de hecho la maduración sexual que va incluso entre los nueve o ocho años comienza la pubertad hasta los incluso la moderación completa sexual hasta los veintiuno veintitrés años es un margen enorme de la adolescencia se fijan en el marco educativo desde un tercer grado hasta un tercer año universitario es una adolescencia increíble no es no solo un par de años como nosotros creíamos solo digamos tres años de un tercer ciclo no esto es un marco de desarrollo bastante grande y quiere decirles que las funciones ejecutivas son funciones fíjense en el cual nosotros aprendemos cómo regular nuestras emociones y cómo regular nuestros comportamientos y es también parte de las funciones ejecutivas la capacidad de decisión ante la vida y esto se va dando con la maduración del cerebro la maduración del cerebro como yo les digo es años y termina entre los chicos hasta los veinte veintiuno años por lo cual estas funciones ejecutivas es lo que caracteriza al adulto a nosotros al pensamiento ya de un adulto entonces ya esa capacidad inhibitoria de controlar nuestras emociones esa capacidad de tomar las mejores decisiones de tomar decisiones acertadas se dan en este momento ya cuando las funciones ejecutivas están ya trabajadas y esto es cuando nuestro cerebro ya está maduro es decir nuestra área prefrontal del cerebro y esto pues se da con el tiempo no podemos esperarlo en alumnos de primaria completamente tampoco en nuestros bachilleros en nuestros alumnos incluso de los primeros años universitarios esto se va formando a través de la vida y en esto consisten las funciones ejecutivas la capacidad de tomar una buena decisión si se pueden entrenar estas funciones ejecutivas claro que sí podemos entrenar ese pensamiento ya preparándonos para nuestra vida de la adultez pero en esto consiste y el desarrollo tardido de estas funciones ejecutivas en los chicos que se tarda un poco más es hasta los 20 21 años es la maduración prefrontal incluso las niñas maduran un poco más antes que los chicos que los caballeros entre los 19 20 años un poco más antes tenemos acá la corteza prefrontal y quiero decirles como el cerebro tiene una relación muy integral incluso con la liberación hormonal y de desarrollo y no puedo quitar estas estas obviar estas áreas del conocimiento esto también permite que la maduración cerebral se den la liberación hormonal de las características sexuales de hecho esto es tan importante que incluso define muchas áreas de tendencia intelectual en un momento de la vida de nuestros estudiantes el área prefrontal aquí está en la maduración por ejemplo ya cuando relacionamos los aspectos hormonales están tan elevados en nuestros chicos en la en la pubertad con la testosterona y vasopresina arriba tres veces más de lo usual en la adolescencia y en la chica pues la dopamina oxitocina estrógenos trabajando entonces cómo afecta incluso los aspectos sociales y los aspectos de tendencia intelectual claro que sí afecta mucho verdad incluso la testosterona a niveles altos pues lo que ocasiona es la falta de interés social eso es normal ansias por ser competitivos en los chicos es algo normal de los comportamientos sociales en el caso de las niñas es lo contrario no hay falta de interés social sino que necesitan de las relaciones sociales verdad la sensibilidad se vuelve pues más más prominente verdad la necesidad de compartir con amistades es muy diversa y pues esto pues incide mucho incluso en las tendencias intelectuales que pueden haber en cierta manera de la vida después esto pues se empareja podríamos decir se nivela pero incluso en el caso del lóbulo parietal inferior en los niños madurantes por lo que esto podríamos decir incide en buscar tareas espaciales como preferencia y en el caso de las chicas no lo contrario el proceso lingüístico verdad aprenden a inhibir más los impulsos y el proceso de la memoria del aprendizaje la autoeducación se da mucho más fácil porque ellas maduran mucho más rápido las regiones de la corteza frontal y prefrontal o sea ya buscando las funciones ejecutivas entonces toda esta información es importante porque ven que hay una relación entre la cuestión hormonal verdad en este en este caso verdad los impulsos los niveles hormonales por la adolescencia lo importante que también tiene que ver con la maduración cerebral para que podamos incluso incidir en aspectos del aprendizaje los maestros pues deben de conocer esos procesos para poder comprender mejor a los estudiantes y pues por último tenemos la metacognición que es un es un nivel de capacidad muy interesante un proceso de reflexión sincera con el propio conocimiento con nuestro proceso de aprendizaje y que los estudiantes pueden ir desarrollando a lo largo de la vida y también nosotros esto ya nos va incluso dando facultades como personas integrales podemos hacer tareas podemos ser estrategas esto permite el desarrollo de la metacognición en el caso ya de actividades cognitivas podemos planificar objetivo de vida planificar estrategias verdad supervisión para mejora crecimiento y podemos tener pues ya la evaluación de cualquier aspecto de la vida en este tipo de competencia y la parte de la metacognición es importante y es entrenable también y la educación del pensamiento para la gestión de las emociones esto es básico estimados invitados ¿por qué? porque primero antes de gestionar cualquier emoción antes de reaccionar de alguna otra manera pues el objetivo es educar el pensamiento y para eso existen técnicas para la gestión de las emociones que también son entrenables es decir decía algunos antes de reaccionar con ira con desesperación ante alguna situación por ejemplo se me ocurre el tráfico yo primero puedo tener algunos pensamientos positivos que me hagan sobrellevar el cansancio de una congestión vehicular entonces todas estas son técnicas importantes como la técnica de respiraciones profundas detención y regulación del pensamiento relajación muscular ensayos mentales razonamientos lógicos la distracción importante en ciertas actividades la autorregulación de las emociones el entrenamiento asertivo es decir cómo yo me voy educando a cómo responder ante diferentes tipos de situaciones de la vida y ahora hablamos incluso de técnicas como de relajación como el mindfulness entonces estas son técnicas importantes que también se desarrollan como habilidades integrales para el aprendizaje y cierro con esto porque ya tenemos ya a dos minutos de las tres y treinta y pues nos dice nuestro doctor Isauro Blanco del programa Logros pues hay necesidades básicas que cumplir en la escuela en nuestros colegios y esto es que nuestros chicos nuestros adolescentes necesitan estas necesidades básicas dentro del aprendizaje dentro de las escuelas y uno es la diversión la diversión se refiere a qué tan bien me la paso yo en la escuela haciendo determinadas actividades qué tan emocionado voy a las clases no es este momento es una necesidad básica que tienen los niños y que debemos de buscar suplirla en cualquier proceso del aprendizaje la pertenencia es sentirse pues bien en un ambiente es que pertenece a algún lugar no entonces esto es otra necesidad básica tener su grupo social tener sus grupos sociales su incluso su desempeño a nivel interpersonal es importante no es otra área básica un chico que no se siente bien que no se siente incluido no puede desempeñarse bien en cualquier aspecto del aprendizaje el éxito de sus actividades es algo vital sobre todo en la adolescencia es decir sentir que de verdad se está cumpliendo una meta y sentirse exitoso el adolescente el niño debe de sentirse así no lo contrario porque si se siente pues incluso con ese sentido de fracaso de de exclusión los procesos del aprendizaje no se den no se van a dar entonces en el sentido del éxito de estas actividades de sentirse pues con esa preparación con ese logro con esa meta realizada es muy importante sobre todo en los adolescentes y la libertad para aprender y aquí esto es un poco más allá del currículo ya que el doctor Isauro lo plantea de esta manera con esa libertad incluso curricular que puede ofrecer esta educación del siglo XXI más adelante es decir que los chicos se escojan qué quieren conocer qué quieren saber qué quieren aprender es algo importante para activar la motivación al aprendizaje las horas en las cuales ellos quieren estar aprendiendo hay diferentes tipos de maneras educativas lo menciona incluso en Finlandia lo menciona en Nueva Zelanda esos estudios que hacen en el cual nuestros chicos pues ya escogen las horas qué van a estudiar y de qué manera de qué tipo de sistemas entonces pues hacia eso vamos a ese cambio curricular para el desarrollo de las habilidades pero esto no queda acá no quiero decir bueno y entonces cómo las vamos a desarrollar dirán entonces cuáles programas existen vamos a conocer en los posteriores días algunos programas sobre todo el programa logro que nos permite diagnosticar muchísimas cosas a nivel de la evaluación de las habilidades a diagnosticar cada habilidad en tanto los aspectos emocionales como cognitivos a cómo yo puedo educar las emociones a través de emotional mind y cómo puedo entrenar esas habilidades como pudimos ver anteriormente entrenándolas el lógico verbal el entrenamiento numérico lógico numérico el entrenamiento de comprensión lectora lectura básica los entrenamientos de emociones y eso lleva otro tipo pues de programas entonces podemos conocerlos en en estos días posteriores a esta semana de conocimiento de habilidades 21 pues aquí les dejo nada más les comparto la bibliografía de consulta quedó a la orden también igual nuestra nuestra empresa Santillana está a la orden para poder cumplirles a ustedes en alguna consulta o duda con respecto a esta información muchas gracias por haberme escuchado y haber llegado a estos hogares y estoy aquí pues siempre para servirles Vanessa gracias gracias doctora muy buena ponencia la verdad es que en los diferentes canales de facebook hay agradecimientos están la verdad muy contentos con la información que nos has dado así que quiero aprovechar porque te comento que si se dieron diferentes preguntas me parecen muy interesantes quisiera retomarlas aquí contigo para que pues la gente no se quede con la duda algunas que logramos resolver y otras que se repitieron así que creemos importante poder compartirlas pero antes de ello Gaby quisiera retomar lo que tú decías al final acerca de la semana que estamos promocionando desde Santillana Santillana compartir así que quiero invitarlos a que revisen nuestras páginas y puedan leer el material que que cada semana generamos en este caso es la semana de las habilidades esa es una y otra a que no se pierdan siempre en el mismo horario de las 14.30 horas el día de mañana y por las mismas redes para comunicarnos nuestra siguiente ponencia que da continuidad a lo que la doctora nos ha hablado ahora ya tenemos un fundamento teórico una vista muy clara acerca de la importancia de las habilidades pero esto recuerden que es como todo en la vida si no lo medimos no lo podemos no lo podemos perfeccionar no se puede seguir entrenando entonces ahí es donde queremos el día de mañana presentarles cómo podemos medir estas habilidades cómo las podemos diagnosticar qué hace el padre de familia al respecto qué hacemos nosotros qué hacemos en esta situación también así que por favor mañana no se pueden perder esa siguiente parte y no se pueden perder esta PPT así que ya hemos dejado en los comentarios un enlace un formulario para que lo puedan llenar si ustedes lo llenan tengan mucho cuidado con su correo por favor pero si ustedes lo llenan tengan por seguro que van a recibir la presentación de la doctora Gabriela Funes perfecto pues ahora quiero comentarte que encontré aquí cuatro preguntas muy interesantes Gaby me voy a ir antes de de hablarte en sí sobre dos preguntas de habilidades quisiera que tocáramos este factor que tiene que ver con el estilo de aprendizaje pero viene siendo un factor emocional en la habilidad entonces preguntaban cómo podemos desarrollar esa motivación intrínseca en en nuestros alumnos ya tú sabes la extrínseca pues ni modo no la ponen no la imponen y y tenemos que hacerlo pero qué hacemos para hacer esto te estoy supervisando y pero cómo esa motivación intrínseca bueno es una pregunta interesantísima y saben para para activar la motivación intrínseca es el bienestar de nuestro niño el bienestar de nuestro estudiante es decir satisfacer lo que él le hace feliz para que él pueda conciliarse en este mundo y poder proyectarse hacer algo por este mundo y esto es algo muy importante lo voy a poner así si yo no soy feliz no puedo proyectar esa felicidad no puedo dar esa felicidad no puedo actuar por mí misma tengo que ser feliz tengo que estar satisfecha por eso el punto básico es conocer a mi estudiante conocer a mi hijo qué es lo que le hace feliz no para todos ustedes lo saben que la felicidad no es igual para todos hay diferentes motivaciones pero entendiéndonos más quiero decirles que vamos incluso a conocernos si nuestra motivación principal es intrínseca porque quiero decirles que no todos de todos es la motivación en gran cantidad intrínseca a lo mejor a los otros tengamos más dosis de motivación extrínseca es decir y no para el castigo sino que para el premio para la meta que yo me siento muy bien porque me premian ¿sí? y esto es un factor muy importante incluso en la adolescencia que esto es vital para que el adolescente abra el canal comunicativo con uno ¿verdad? con uno como maestro ¿no? que pueda sentirse escuchado querido y sobre todo valorado a su opinión es algo importante para poder establecer esa comunicación y empieza a fluir el aprendizaje entonces quiero decirles que en el caso de la motivación intrínseca y extrínseca hay niveles que podemos diagnosticar inicialmente para después trabajarlos más es decir todos soñamos con tener la motivación intrínseca que yo voy a cambiar el mundo porque yo lo estoy viviendo y así quiero proyectarlo pero antes de esto yo tengo que estar en paz conmigo y para eso hay que trabajarlo ¿ok? entonces yo por ahí iría pues contestando esa pregunta muy bien en conocer a nuestro chico conocer que le gusta ¿verdad? entender que son diferentes de hecho el día de mañana que puedan conocer nuestros programas encontrarán uno que mide cuál es tu inclinación ¿verdad? si eres más una persona dada a la motivación extrínseca o intrínseca muy bien ¿podemos entrenar las ambas ¿no? claro muy bien doctora ya con respecto a las habilidades voy a entrar a consejos tips para una del área socioemocional y para el área cognitiva pero con respecto al área cognitiva nos preguntaban sobre tips para la memoria memoria a corto plazo memoria a largo plazo yo sé que hablaste ahí del factor importante otra vez que es la emoción ¿verdad? tiene mucho que ver pero qué más podemos hacer con nuestros chicos para desarrollar esto y por ahí puede ir también la atención ¿no? claro el entrenamiento ¿no? en el caso del entrenamiento de la memoria pues hay diferentes tipos de estrategias desde inclusive llenar simples crucigramas ¿verdad? como por decirles tips ¿verdad? desde las lecturas cortas en un periódico en un escrito y después yo le pregunto a mi hijo a mi estudiante ¿qué entendiste de esto? ¿qué dice aquí en estas dos líneas? ¿no? entonces desarrollar incluso eso a la lectura incluso comprensiva de momento esos dos párrafos y yo te pregunto a ti el día siguiente ¿te acuerdas? ¿qué comprendiste? ¿no? el día de ayer en lo que leímos ya vamos recordando y vamos entrenándolo poco a poco quiero decirles un tip también en el caso de la concentración y memoria que juega un proceso son las áreas de la expresión artística esto es algo por ello yo les decía que es muy básico en la música por ejemplo entrena mucho la memoria entrena muchísimos factores ¿no? pero sí entrena la memoria incluso de las notas musicales a la hora de interpretar ¿no? eso es algo un tip que sí de verdad puede ser como otra expresión artística como la plástica como pasos de baile ¿verdad? y todo lo que tenga que ver con las expresiones tomarlo de veras en cuenta para aprender una disciplina y mejorar nuestra incluso memoria no a largo plazo sino que a corto plazo porque el hecho de incluso leer música a primera vista es un entrenamiento bastante interesante de memoria a corto plazo ¿no? estamos viendo y estamos transmitiendo de una manera veloz al cerebro ¿qué notas son? ¿no? una transmisión inmediata ¿no? entonces eso puede ser y la atención del foco único y los focos múltiples si se pueden aplicar eso quiere decir primero nos conocemos primero si nosotros necesitamos concentrarnos y estar libre de distractores de música de conversaciones para poder aprender algo eso es foco único ¿verdad? o puedo tener un escenario enorme música sonando gente platicando yo estoy muy bien trabajando múltiples focos de atención nos vamos a conocer y a diagnosticar primeramente esto para después entrenar según nuestro foco la concentración pero esto es de una vida la concentración te pongo como mi ejemplo a mí me cuesta mucho mantener un foco único pero hay que hacerlo lo podemos entrenar tips para la concentración en este caso si el hábito de la lectura es importante que aprendamos a leer aunque sea vamos dosificando ¿verdad? poco a poco una página un párrafo nos concentramos un momento y lo corto no tienen que ser 20-30 minutos de lectura solamente 10 minutos y vamos entrenándolo después a 15 a 20 a 25 vamos entrenando poco a poco y hay muchas otras estrategias de concentración como lo decíamos los juegos de mesa son tan entretenidos como damas chinas como el ajedrez incluso ya a nivel estratégico me concentro para idear la estrategia en el ajedrez entonces todo esto quiero decirles y me voy en esta tarde que estas no son disciplinas que por si me queda tiempo tengo que aprenderlas son básicas para aprender son básicas para el desarrollo de habilidades y poder aprender cualquier otra disciplina ni siquiera en física nuclear pero ya desarrollé las habilidades para ser un excelente físico nuclear ¿sí? entonces de eso se trata ¿no? Muy bien excelente en resumen podríamos decir para actividades para memoria a corto y largo plazo combinar estrategias kinestésicas visuales y auditivas que en una misma tengamos todo esto para asegurar no solo la emoción sino también el que se abran todos los canales ¿verdad? y se logre ahí la memoria hablabas también del foco estimular más el foco único ¿verdad? más que el múltiple y recomendabas aquí la lectura también para la parte de la memoria y la concentración y tercero también nos diste ahorita un último tip que son los juegos de mesa ¿verdad? para trabajar la estrategia y eso nos puede ayudar a aquellos chicos que necesitan inhibir ¿verdad? ciertos impulsos y se me queda un área muy importante que no quiero dejar Vane y es el área deportiva o en el área del desarrollo motor ya que nos permite tener incluso memoria a corto y a largo plazo en el caso ya de un entrenamiento en una disciplina deportiva ¿no? eso nos mejora mucho incluso la oxigenación cerebral que permite incluso guardar la memoria a corto plazo de manera más fácil ¿no? es bien integral pero también en el hecho ya también de estar desarrollando una disciplina deportiva es algo es importante y repito como algo extracurricular sino como una base de verdad para el aprendizaje de habilidades o un hábito ¿verdad? justo ahora que a lo mejor y no podemos practicar el deporte en determinados lugares donde vivimos qué sé yo puede ser un circuito de ejercicios porque eso genera que el niño aprenda memorice primero salto luego corro luego ¿verdad? etcétera entonces va estimulando oxigenando y haciendo todos esos ejercicios de memoria algunos autores algunos autores hablan sobre la gimnasia de casa y de relajación que podemos recomendar también para estimular estos aspectos ¿no? muy bien dentro de casa puedo llevar mi gimnasia aeróbica con mis hijos o con mis estudiantes desde un zoom si gustan ¿no? unos 30 40 minutos para entrenarnos excelente doctora con respecto a la socialización aquí me voy entonces a las otras habilidades sabes que esta es una parte que se ha visto se ha visto muy lastimada en todos los seres humanos en este tiempo sobre todo en los niños en nuestros adolescentes ¿qué recomendaciones nos da para promover nos das para promover aquí la socialización de la manera como estamos viviendo ahora? mira en el caso de la socialización bueno la tenemos primero con nuestro nuestro núcleo familiar ¿verdad? lo primero la convivencia primero que tenemos ahorita en este tiempo de confinamiento es nuestra familia si recomendamos actividades que permitan la comunicación entre las familias o los juegos que podemos practicar entre las familias ¿no? juegos incluso bueno los que ya son un poco más grandecitos un monopolio una tarde de monopolio para platicar para ahí sale mucha plática mucha comunicación nos distrae salud mental conocemos ¿verdad? pero también nos toca también incluso tenemos la oportunidad los que tenemos la oportunidad de establecer comunicación con nuestras amistades aunque sea a nivel sincrónico es sano ¿sí? es sano ¿verdad? nuestras amistades nuestro círculo vía whatsapp ¿verdad? si ustedes gustan zoom donde quieran conectarse pero vernos es importante ¿no? y lo hemos comprobado ahorita como maestros en las sesiones sincrónicas cuando nuestros estudiantes se ven las caritas por medio de la sala que estén ocupando las caras les cambian se saludan se dicen los buenos días eso es importante ahorita sé que no podemos tener precisamente no podemos estar en convivencia social ahorita ¿verdad? de hecho por eso estamos confinados precisamente por la característica de esta epidemia de esta pandemia también bueno epidemia en nuestro país también pero podemos buscar esas sesiones sincrónicas entre nuestras amistades y si es necesario trabajar no soy psicóloga tú sabes pero si es necesaria la asistencia de nuestro personal de psicología tanto de nuestros centros escolares como incluso nosotros podemos asistir como ponencia ¿verdad? de Santillana pero si es necesario trabajar incluso esos sentimientos de frustración de miedo a la enfermedad lamentablemente de duelo que han habido en algunas familias por esta situación de enfermedad ¿ok? entonces si es necesario que nosotros podamos tomar esa terapia que nuestros centros escolares también puedan brindarla porque la necesitamos ¿no? muy bien y ya la última pregunta es acerca de los dispositivos creo que aquí hablamos ya a nivel del del cerebro ¿verdad? hemos estado hablando del cerebro pero ¿cómo podemos mediar? porque vamos la tecnología ha sido una solución para este tiempo por medio de ella nuestros chicos han podido seguir conectados hay una relación social hay clases ¿no? pero ¿cuál debiese ser el equilibrio tiempos adecuados para los niños en plataformas y en en clases virtuales? de hecho en clases virtuales sincrónicas el maestro doctor Isauro recomendaba 20 minutos descanso ¿no? 20 minutos descanso 15 minutos en algunos de los chicos de primero a tercer grado y ahí vamos dosificando de una a dos horas con los más grandecitos pero quiero comentarles algo importante después de haber estado conectados nosotros debemos dejar descansar nuestro cerebro de toda exposición visual por lo menos dos horas libre de televisión porque ¿qué es lo que pasaba? pasamos ¿verdad? del ordenador nos vamos al teléfono y de ahí nos vamos a la tele y nos vamos a Netflix y así vamos de ordenador en ordenador no descansamos visualmente de pantallas nuestros pedagogos del programa nos están recomendando en estos momentos que debemos descansar por lo menos dos horas después de cada exposición debemos de tener esa disciplina podemos tomar un libro podemos ir a jugar podemos hacer ejercicio en casa en ese momento para poder cambiar de actividad porque eso nos da un estrés crónico y ahorita el equipo Adilmine también nos recomienda muchísimo tener esa dieta de noticias que solo podemos ver aproximadamente digamos unos 10 15 minutitos de noticias y hasta ahí en cuanto a las noticias que tengan que ver con el desarrollo de la pandemia del coronavirus porque estar constantemente 24 horas 14 horas expuesto a todo este tipo de situaciones de aumento de casos de fallecidos pues no ayuda en nuestra salud mental entonces tenemos que controlar eso en nuestros hijos y nuestras familias totalmente la dieta excelente gaby bueno aquí tú dijiste varias palabras como logros hábil mind que tal vez para muchos son desconocidas si quieren descubrir de qué tratan estos programas de entrenamiento y diagnóstico de habilidades recuerden que les esperamos el día de mañana siempre por nuestros por estos canales de comunicación de redes sociales en facebook y van a poder ustedes conocer esta información con mayor profundidad el día de mañana a las 14 30 horas gaby un abrazo muy fuerte de guatemala el salvador y de parte de nosotras dos para salvador honduras y guatemala fue un gran gusto poder contar con tu experiencia y con toda la preparación que tienes no solo como docente sino como especialista en el área de la ciencia muchísimas gracias un saludo a guatemala honduras y a mi país también gracias por haber estado haberme permitido haber estado en sus hogares en sus casas en su automóvil a lo mejor se anda trabajando así es que muy agradecida y a sus órdenes a ti gaby te cuidas mucho un saludo para todos a seguir adelante y los esperamos mañana hasta pronto hasta pronto feliz tarde y y y y y y